Hola mis hermosos, bueno pues ya estoy aquí esperando que lleguen los trick-or-treaters Así que estoy súper emocionada, ahorita van a ver Puse acá este monstruo, luego puse acá esta otra brujita Vean, lo tengo a ella, tengo el cuadro Y así, varias cositas que agregué Entonces pues, vamos a esperar, que emoción Ahí vean esto ¡Vean! Me encantan ellos, pero sí, esperemos a que lleguen todos Acá tengo dulces y acá tengo más dulces Tengo toda una canasta llena, estoy esperando muchísimos niños, así que espero que vengan muchos No tengo nada ¡Suscríbete! 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 ¡Hayet ambiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas personas! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!